En todo el mundo es el recurso más codiciado por los pescadores en los mares australes. Este mes se levantó la veda de la centolla, un producto que cautiva por su sabor las expectativas de los hombres de mar acá en la región de Magallanes en la siguiente nota. Cada segundo cuenta, por eso la descarga debe ser rápida. El tiempo es dinero y la centolla bien que lo vale. Solo en la región de Magallanes, 664 embarcaciones buscan este producto cuya veda se levantó el 1 de julio. Dí, noche, día y noche, zarpamos de Punta Arena a zona de pesca, 60 horas. Después volvemos, damos la vuelta sin parar. Entonces las guardias se hacen de tres horas. Unas cinco embarcaciones al día recalan en porvenir en la costa de Tierra del Fuego. Una temporada que arrancó hace algunos días, pero que ya entrega luces de cómo estará la captura este 2016. Yo creo que está bastante bueno. Afuera dicen que no están pescando tanto, pero las carreras siempre están trayendo 4.000, 5.000 kilos. Entonces es bastante también. Porque yo creo que este año, el año pasado se desembarcó 2.300 toneladas en Toya. Yo creo que este año va a llegar a las 2.006. La faena de la centolla, que dura hasta el 30 de noviembre, genera empleo en diversos sectores. Nosotros tenemos dos pesqueras, le hacemos descarga a dos pesqueras acá con los muchachos. Y el trabajo duro hasta diciembre. Mucha gente la espera porque es bastante buena la paga. Se generan como circuitos económicos y de tal manera de que acá no solo se beneficia a los trabajadores y a la pesca artesanal, sino también al comercio, al transporte. Solo el año pasado en toda la región hubo una extracción de 4.619 toneladas, hasta el 90% se exportó. La centolla se exporta a China, a Taiwán principalmente. La centolla tiene una historia pesquera en la región bastante importante. Ya en los años 30 comenzó la extracción en el sector de Bayinútil, con una pesquera que había por venir. Y es que su precio balanza en la cadena. Ellos lo venden para el extranjero, entonces por ahí están ganando. En este momento puerto en planta son 3.400 pesos por kilo. Y cuando llega a un plato, el sabor aumenta, también su valor. Es un producto de agua muy fría, que gracias a Dios lo tenemos acá en Magallanes. Y es la mejor centolla, esta acá en Magallanes. Esta centolla que nosotros presentamos acá hoy día, yo la vendo a 20.000 pesos. En Santiago está alrededor de 70 en cualquier restaurante. Que el clima, la abundancia y su precio en el mercado los acompañen. Son las esperanzas de los pescadores para esta temporada que ya arrancó en las aguas del fin del mundo.